Si Julian Assange es extraditado a Suecia para ser juzgado por supuestos delitos sexuales, Estados Unidos podría pedir su extradición y procesarlo por espionaje y conspiración, cargos por los que podría ser torturado y condenado a muerte. Esta es una de las causas que argumentó Ecuador para concederle el asilo. Ligado a este caso, el soldado estadounidense Bradley Menning, acusado de filtrar miles de documentos clasificados a Wikileaks, fue acusado por un tribunal militar de un total de 22 cargos, entre los que figura el de ayudar al enemigo para el que la ley militar prevé una pena de muerte. Otros de los cargos son publicar documentos de inteligencia en Internet, robo de propiedad pública y transmisión de información de defensa, fraude y violación de las normas militares sobre programas de seguridad, delitos para los que aplican cadena perpetua. Los activistas en defensa de los derechos humanos sostienen que Menning pasa 23 de las 24 horas del día confinado en una celda. Tiene prohibido hacer ejercicio. Si quiere hablar, leer o escuchar música, deberá aprovechar la hora de esparcimiento. Carece de almohada y sábanas, ya que se le aplica la observancia por suicidio. El aislamiento extremo ha provocado en Menning efectos psicológicos como ansiedad, depresión, ira, delirios, trastornos cognitivos, distorsiones de la percepción, pensamiento obsesivo, paranoia y psicosis. Una tortura parecida a la que sufre Menning sería la que le espera en Estados Unidos a Julian Assange. Cleber Aranda, Gama Noticias.